Bueno y para un programa que yo pretendo que sea de lujo, bueno yo he conseguido tener una compañía de lujo. Carmen Sevilla, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Bueno, nosotros sabemos después de 25 programas que han ido en onda, que el programa Entre Amigos lo ve toda la familia. Entonces la idea es que a los mayores presten atención a los artistas que vienen con su música joven y ahora os pido a los marchosos que presten atención a nuestras estrellas de siempre. Y este es el caso de la próxima actuación que yo creo que es un poco histórica porque es la reaparición de una gran artista y que curiosamente viene con sus tres hijas y su marido. O sea que aquí las generaciones colaboran. Las hijas se llaman Salomé, Soraya y Jordana. Él Arturo Pabón y yo quiero que a ella la presente Carmen Sevilla. ¿Qué te voy a decir de esta persona que tantos años he conocido, he admirado profundamente y mucho, muchísimo a su padre y a toda la familia en sí? Porque es una dinastía digna de ser españoles, por supuesto. Y esta mujer tan maravillosa que yo la quiero enormemente y la admiro profundamente también, es nada más y nada menos que Luisa Ortega. ¡Gracias! 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 índice de audiencia consiguió en la serie pasada. Su historia en el cine y en el teatro, en la canción ligera y en la tonadilla es interminable. Vuelve con nosotros la categoría de Carmen Sevilla. Cuando voy caminando por la gran vía, cuando voy paseando por mi madre, se me acerca un duendecillo, un duendecillo muy chiquitillo, que subiéndose en mi hombro me dice así. Ay, 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 me dice así. Cuando quieras un poquito de alegría, tú lo encontrarás en las noches de Madrid. Y si quieres un poquito de flamenco, tú lo encontrarás en las noches de Madrid. Ya verás como la luna va diciendo tras de ti. Buenas noches, goodbye, bonsoir, madre y la nube. Son las noches más bonitas de mi España. Las noches de Madrid, mis noches de Madrid. Al pasar por el arco de cuchillero, al pasar por las calles de mi madre, es un río luminoso, un luminoso maravilloso, que es el viejo duendecillo que dice así. Ay, 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 tu cabeza así. En las noches de Madrid, en mis noches de Madrid. Ya verás como la luna va diciendo tras de ti. Buenas noches, goodbye, bonsoir, madre y la nube. Son las noches más bonitas de mi España. Las noches de Madrid, mis noches de Madrid. De Madrid, mi madre, de mi madre. ¡Aplausos! Y un gran amigo, un gran amigo que, por cierto, fíjate qué casualidad, este verano hemos estado por Valencia, mejor dicho, por Levante y todo, haciendo nuestras galas y yo iba con él y él venía conmigo. Fíjate si lo quiero y lo admiro. Amigos, con todos vosotros se nos va a llenar el escenario de fiesta con Gonzalo. Gracias. No es fácil contar en un solo programa con las figuras que estamos contando, pero mucho más difícil es tener una figura mítica del escenario y de la canción como tenemos nosotros esta noche. De nuevo, Carmen Sevilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!